De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas Estás anunciando, así el señor dice, grita fuerte, hay gente que de repente no escucha No, te puedo, ese grito también, ese grito silencioso, no es cierto Pero sé fuerte, no dudes y repite, no te canses de anunciarlo Hay personas que la escucharán diez veces Tú irás ya, ¿para qué? Le digo más, a lo mejor era la once ¿Ves? O sea, va a encenderse la lucecita de la conversión Y si tú no lo dijiste porque te cansaste, se perdió Ya, así que no nos cansemos hermanito, el señor está ahí siempre ayudándonos Y confiando en nosotros Que nos tengan paciencia, nos gusta Que nos acepten como somos bien Pero nosotros tenemos la paciencia con los demás ¿Aceptamos a los demás? No, no es cierto, nos cuesta Y cambiamos de cara, no Pero a mí me tienen que aceptar, pues sí tienen que entenderme Ustedes saben que yo he sufrido tanto Ay, esto hay tanto problema Entiéndanme que yo puedo perder la paciencia Puedo andar con mala cara Por favor, entiéndanme Perfecto Pero ¿y por qué tú no piensas lo mismo del otro? ¿Por qué no piensas tú también que el otro está con problemas? Está cansado Así que pongámonos, como se dice, en los zapatitos del otro Y veamos qué nos dice hoy día nuestro querido profeta Isaías 59.1 Cortito, el Espíritu Santo va a ser clarito El señor está siempre dispuesto a salvar Y su oído pronto a escuchar Palabra de Dios El señor está siempre dispuesto a salvar Siempre salva, hermano querido Nunca Está esperando que tú le des permiso Tú dirás, pero ¿cómo entonces? ¿Para qué? Si nos puede salvar siempre Sí Pero no te puede salvar si tú no le das permiso Sana, usted dice Dios te creó sin ti Pero no te puede salvar sin ti ¿Qué significa? Que tienes que darle permiso Decirle, señor, entre en mi corazón, ayúdame, sana, me salva, me guíame Y el señor feliz lo va a hacer Y siempre está ahí con su manito golpeando Ah, el corazón cierto Y su oído pronto para escuchar Las 24 horas del día No descansa nunca No duerme Por ahí hay una historia Un niño dice Diosito, no duerme Si está ni se va al estadio No, él siempre está preocupado de nosotros Ah No, hoy día de feriado No, no, hermanito Las 24 horas del día Así que seamos dócil Y recordemos Y que esto nos quede grabado El señor está siempre dispuesto a salvar Siempre, hermanos queridos Y su oído pronto a escuchar Así que Gracias, señor Por esa docilidad Y por escucharme siempre Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar Te va a inundar de amor Es esa luz La luz de Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz Es esa luz La luz De Jesús La luz 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 Luz, delante de Ti, hay una luz que espera por Ti. Hay una luz, la luz de Jesús, que espera por Ti, que espera por Ti. Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor, es esa luz, la luz de Jesús. Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar, es esa luz, la luz de Jesús. Gracias por ver el video.